Y nos vamos con Julio Bazán a El Palomar, para hablar de inclusión y para hablar también de reciclaje, Julio. Sí, Marina, porque es un problema serio, grave, el de las personas con discapacidad que no consiguen trabajo. Y muchos ven a este problema con indiferencia, pero otras reaccionan con solidaridad. Ahora estamos con Brenda Piñol, hola, buenas tardes. Ella es la directora de Libertate. ¿Qué es Libertate? Bueno, buenas tardes, gracias por acercarse hasta acá. Libertate es una empresa social que trabaja por la inclusión económica de las personas con discapacidad. Y básicamente lo que hacemos es acompañar a empresas que deseen transformarse de inclusivas. Y a su vez, con todas nuestras ganancias, las reinvertimos para fortalecer emprendimientos como el que van a conocer hoy. Para justamente generar trabajo para personas con discapacidad. ¿Y por qué quisiste? ¿Por qué quisieron hacer esto? Realmente porque, bueno, como habías comentado, el desempleo en las personas con discapacidad es un pendiente muy importante para toda la sociedad. Y bueno, creemos en un cambio cultural, creemos en también trabajar en red y unir fuerzas. Y bueno, en eso estamos hace tiempo, contamos con un equipo diverso que trabaja todos los días por eso. La inclusión es un objetivo, pero el respeto, el cuidado del medio ambiente también está en el proyecto de ustedes. ¿Cómo? Exacto. Bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es generar una línea productiva que a partir del reciclaje de tapitas plásticas pueda generar productos. Por ejemplo, una línea de oficina, estamos viendo ahora de cuadernos, maceteros, organizadores, que pueda ser producida acá en este taller, por ejemplo. A ver, vamos a caminar un poquitito porque vemos acá el trajín del trabajo. Esto es el ideal, que esto se multiplique. Vemos que están trabajando. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora, en este momento, están haciendo trabajos tercerizados para otras empresas. Están armando kits, están armando distintos, digamos, trabajos encargados para distintas empresas. Y nosotros queremos que tengan una línea productiva propia y que con esa línea productiva puedan también elegir a dónde comercializarlos. A ver, vamos a acercarnos. Acá está Rosa. Buenas tardes. ¿Dónde estamos, Rosa, en este momento? Con Brenda. En el sector en el que estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué organización promueve esto? ¿A qué pertenece usted? Bueno, nosotros somos una asociación civil sin fin de lucro. ¿Cómo se llama? Un PAN, Unión de Padres y Amigos en el Minus Barrio de Morón, que fue creado el 18 de agosto de 1986. ¿En qué objetivo? Bueno, papás, somos papás, que veíamos que nuestros hijos tienen que egresar de las escuelas de formación laboral y especial. Y bueno, ya después no tienen cabida en el mercado laboral. Entonces, por lo general, se forman este tipo de estaciones para contenerlos, para que no pierdan su parte social, encontrarse junto a sus pares, de poder hablar de igual a igual. ¿Y cómo se encontraron con Brenda? Bueno, fue realmente ella la que nos ubicó y, bueno, le gustó, conoció el lugar, vio a los jóvenes y las ganas que tienen porque ellos quieren trabajar, les gusta. Me gusta trabajar. Brenda, ¿tenías unos prototipos? Acá tenemos los prototipos de los productos que justamente queremos empezar a realizar. Y como UPAM hay 265 talleres protegidos en Argentina, por eso también la idea es poder montar la primera unidad productiva de triple impacto acá en Morón. ¿Triple impacto qué significa? Económico, porque genera ingresos económicos, social, porque genera un impacto en la vida económica de los trabajadores con discapacidad. Y, bueno, y ambiental, porque justamente todo esto está producido en base a tapitas plásticas. Ah, pero mirá vos, mirá qué interesante, Marina, ¿eh? Sí. Uno, es decir, no se podría imaginar si no nos explica Brenda. No, no, no lo podríamos darnos cuenta, ¿eh? Todo con tapitas plásticas, todo material reciclado. Todo con tapitas plásticas. ¿Por qué las tapitas plásticas en especial? Bueno, elegimos las tapitas plásticas porque es una materia prima que está disponible, que podemos, justamente, estamos trabajando con el municipio de Morón, que están aceitando todo lo que es la recolección de las tapitas para justamente traerlas hasta el emprendimiento. Y, bueno, creemos que es una materia prima que...